Dígale, abra, llena. Abre allí, abre allí, abre allí. Abre, abre. Abre, apaga esa, apaga esa, apaga esa, apaga, 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 y la prende. La prende con eso. Diana, como tú eres ahí, tú ya no prendes la lucha. ¡Feliz! ¡Feliz tetra! de carajo ahí está se cumpla 300 años más ya tuve coche así te estoy diciendo para la vez tu deseo tu deseo lo que tu deseas no hay en la vida yo sé felicitame el mío a ver ahí está el que tu camina que van a haber salido te los cumpla feliz te los cumpla feliz te los cumpla feliz te los cumpla y lo que tú quieres para ella y yo deseo que Dios me la bendiga hoy mañana y siempre que me dé todo lo que ella desea y todo lo que ella necesita felicidad lo que tú deseas para tu mamá dale que tú quieres para tu mamá pero sobre todo mucho mucho dale dale habla dile eso es lo que tú deseas para mi en este cumpla aquí muchos cambios en su vida cuáles tú quieres son muchos porque es una persona muy buena y maravillosa y es una persona de la cual yo me he enamorado en la vida me entiende ella merece el respeto y todo por haberse por su temperamento que no debe usarlo me entiende yo quiero que cambie a mi querido hombre le dio mucha bendición cada día y hay amor y mucho amor ella lo sabe un beso ahí hecha muapate hace una bola eh Yayi lo que tú quieres para mi mía que cambia ya la gente llamada de Arizona que se te gusta bien en su vida yo deseo que ella tenga bien en su vida y que mal puede ser para ella felicidad felicidad y todo lo que ella quiera ahí yo te hice ese no ese no habla Diana ven para que ven Diana que tú quieres para mi mía que tú deseas para mi mía mi mía te deseo muchas bendiciones felicidades te quiero mucho y te deseo mucho amor en tu vida mucho amor dale 3 nada pila de vida para él y que cumpla muchos años más que ahora es que estamos comenzando que cambie que cuando vayas a un pique cuéntate a 10 y frene sus impulsos y que Dios nos le dé mucha vida y salud de parte de su familia toda esta la que está aquí y las que están allá en Santo Domingo República Dominicana felicidades mi mía gracias 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 dale dale no 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 así no 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!